¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares y como siempre ya saben estamos bodeando y en esta ocasión quiero enseñarles un vídeo que ya tenía programado hace tiempo pero por cuestiones de salud no había tenido la oportunidad de hacerlo. Pero quiero que vean las diferencias que pude hacer con las cámaras que tengo con las que he estado trabajando últimamente que viene siendo la Sony A7S II, la Sony 6500 y la Panasonic GH5S. La Sony ya tienen tiempo que salieron pero la Panasonic es la más nueva pero en comparación con la Sony pues vienen siendo pensadas para vídeo y son las mejores vaya por así decirlo pero si las de las mejores cámaras que hay en el mercado para vídeo. Hay alguna que otra que ha salido nueva pero voy a hablar de estas tres que son las con las que trabajo para en la cuestión de bodas pero también si tú eres un videógrafo que te gusta hacer cortometrajes o lo utilizas para hacer vídeos de empresas que se yo y estás pensando mucho ya en la calidad de vídeo. Pues vienen siendo estas tres las mejores bueno en mi caso y algo como un gusto muy personal son de las mejores en vídeo entonces quiero que vean las diferencias que pude hacerlo que puede hacer este en este en esta ocasión en vídeo. Me fui a una boda fui también hacer como una especie de sesión de fotos hacer un vídeo casual por así decirlo con ahí con una pareja y tuve algunos problemitas más que nada con la persona que me estuvo ayudando con pues en segunda cámara en este caso en una boda porque pues él no me decía en qué momento había cambiado el white balance o el diafragma o el diafragma lo había cambiado cuando había le había dicho que nos quedáramos en cierto diafragma pero no es no fue tanto problema más bien ven van a ver un poco de colores diferentes obviamente porque porque uno está el white balance en automático y el otro estaba en un white balance no sé diferente pero lo que yo quiero que vean es la diferencia de imagen y qué mejor utilizando el mismo lente en las tres utilice el SLR magic para las tres cámaras este es un lente muy luminoso este este lente llega a 0.95 de diafragma es un lente que utilizo mucho en cuestiones de poca luz mi trabajo es en bodas así que la mayoría de la mayoría de las bodas pues son en la noche y hay poca luz entonces este lente lo utilizo mucho me gusta mucho porque tanto de la iluminación es muy abierto pero también porque la imagen no es muy nítida pero la imagen te la da como muy cine ahorita vamos a ver este video porque me genera mucho mucho bokeh y como una especie de borroso como muy blur en la imagen a los costados pero este bueno no es el mejor lente pero me gusta mucho este lente entonces lo utilicé en estas tres cámaras y eso es lo padre o sea utilizar las cámaras con el mismo lente mismos parámetros y bueno eso es lo que quiero que vean así que comenzamos un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!